Ojo amigos porque les traigo increíbles filtraciones y es que tal cual como ocurrió el día de ayer Llegaron grandes filtraciones acerca del evento final de esta temporada De muchas de las cosas que estarán sucediendo durante este evento final Que ya como sabrán estamos a prácticamente 10 días de que termine la temporada Y este evento es el que hará paso a la nueva temporada 3 del capítulo 5 de Fortnite El día de ayer ya de por sí tuvimos grandes filtraciones Pasaron incluso bastantes cosas dentro del mapa relacionadas con la estatua del monte del olimpo Pero es que hace escasos minutos y por esa misma razón es que he decidido darle al botón de grabar Es porque esta misma mañana se han desencriptado nuevos archivos del evento Y con esto se han filtrado muchas otras cosas más que son una auténtica locura Lo que va a estar pasando tenemos gameplay exclusivo Y es que tenemos un primer vistazo a como la estatua del monte del olimpo se va a estar despertando Impactando con rayos algunas ubicaciones digamos que actualmente son importantes en el mapa Como lo que es la caja de Pandora Esto siendo alguna pinta que va a estar increíble Créame que no se lo quieren perder así que asegúrense en deber este video hasta el final Por cierto les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas Que fueron los últimos en suscribirse a este canal Si tu también quieres que te salude mi próximo video Simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones Amigos ya se encuentra disponible el nuevo pase de batalla Para todos aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada Pues les recuerdo que voy a estar agregando a todo el mundo todas aquellas personitas Que simplemente usen el código creador de PozoXD en la tienda de objetos Cuando se vayan a comprar el nuevo pase de batalla o el club de Fortnite Si usas el código PozoXD para cualquiera de estas dos compras Simplemente haz un video de la compra y envíamelo a mi Twitter que está en la descripción de este video Una vez recibo el video te estaré agregando mi cuenta principal para que juguemos juntos Y por cierto amigos lo primero que quiero decirles es que el día de ayer con la nueva tienda de objetos Ha regresado una colaboración a la tienda Y bueno pues sería la sección de guerra del futuro Que como sabrán pues tiene el lote y cosméticos y la skin de Terminator Que es bastante épico la verdad Así que ya está disponible de nuevo la skin de Terminator en la tienda de objetos Por si a alguien le interesa Que bueno también tenemos esta mochila El emote de persecución sobre ruedas Unos picos y bueno una de la delta Así que todo eso está disponible por si a alguien le interesa O si se van a comprar cualquier cosa de la tienda De todas las colaboraciones que tenemos que ahora mismo son muchísimas Pues recuerden usar el código PozoXD en la tienda Que de esta forma me apoya muchísimo Y bien remontémonos al día de ayer Porque realmente todo esto relacionado con el evento final de esta temporada Empezó a ocurrir a partir de ayer mismo En el día de ayer los primeros archivos del evento final Fueron desencriptados con esto Revelándonos algunas de las primeras cosas O primeras etapas que iban a estar pasando Las cuales actualmente ya se han podido experimentar dentro del Fortnite Digamos dentro del mapa Ya han empezado a pasar estas cosas Con estos primeros archivos que se empezaron a desencriptar el día de ayer Relacionados con el evento Pudimos conocer que durante el evento habrá una tormenta de arena También el monte Olympus está relacionado directamente con este evento Esta estatua del monte Olimpo que es enorme Tendrá un papel bastante importante durante este evento Primero es que por aquí les dejo un vistazo bastante épico A cómo será esta tormenta de arena dentro del mapa de Fortnite Una vez esté dando inicio ya por fin este evento Por aquí tenemos otro vistazo más A cómo será esta tormenta de arena Bueno, viéndola literalmente como si estuviéramos jugando nosotros en la partida en Fortnite He de decir que esta tormenta de arena es masiva O sea, es algo enorme Es muy grande como estarán viendo La tormenta de arena pues bueno va a ser una completa locura dentro del mapa Y es que algunos de estos cambios que se revelaron el día de ayer Cuando se desencriptaron estos primeros archivos Pues todos estos cambios realmente ya el día de ayer fueron activados dentro de Fortnite Esto es lo que ha sucedido por ahora en relación con este evento final Básicamente es que la estatua del monte Olimpo pues se está preparando para el evento final Esta estatua ha sido activada por así decir Ahora tiene los ojos azules digamos como si tuviera rayos en los ojos o relámpagos También es que esta estatua está rodeada por estas nubes oscuras Que cada ciertos segundos van por así decir mostrando rayos o relámpagos Todo esto ya ocurrió el día de ayer Por ahora con estos primeros archivos lo que se dio a conocer acerca de este evento Es que bueno actualmente estamos en la primera fase con esto de las nubes Que van digamos soltando relámpagos o rayos La estatua del gladiador va a estar despertando Esta estatua estará siendo impactada con un rayo y creará la tormenta de arena También habrán rayos que impactarán en el mapa y dejarán cráteres Y el cofre o mejor dicho la caja de Pandora también será impactada Esto se decía el día de ayer pero ya hoy con lo que se ha filtrado Podemos ver como la caja de Pandora ha sido impactada Y ahora se encuentra sobrecargada de rayos se puede decir Otro filtrador nos comentaba lo siguiente de lo que sabemos por ahora Y es que en los días 1, 2 y 3 del evento Que se puede decir que el día de ayer fue el día 1 y hoy bueno pues es el día 2 del evento O eso es lo que creemos Bueno pues en el día 1, 2 y 3 del evento la estatua pasará por 3 diferentes etapas Que previamente ya fueron filtradas Y en algún momento esta estatua comenzará a mover la espada En el día 4 del evento la caja de Pandora será sobrecargada por un rayo Habrá algunas ráfagas de energía que conducirán a su eventual explosión Así que bueno según este filtrador y según filtraciones Lo que va a ser la caja de Pandora va a estar explotando por completo Y por último lo que es la tormenta de arena va a tener 3 etapas Una lejana, mediana y cerca de la isla Así que podemos sospechar que esta tormenta de arena Pues primero se empezará a acercar a la isla Primero la tendremos lejos Luego digamos a distancia mediana Hasta la última etapa de todas, la tercera Que es cuando ya esta tormenta de arena estará muy cerca a la isla de Fortnite Hasta aquí todo muy bien, todo muy bonito y muy épico Pero vamos a lo importante y es los archivos que se han desencriptado hoy Y todo lo que se ha revelado con esto Esta mañana se ha desencriptado otro archivo del evento Con esto primero se ha empezado a compartir mucha nueva información del evento Y es que el cofre o la caja de Pandora será impactada cada vez que la estatua levante la mano Como ya hemos podido ver por otros videos anteriores Pues esta estatua del monte del olimpo va a estar levantando digamos su mano con la espada Cada vez que esto suceda la caja de Pandora también será afectada Y va a estar siendo impactada por rayos Como veremos a continuación con uno de los gameplays que se han filtrado De lo nuevo del evento del día de hoy También se ha dicho que tendremos diferentes terremotos Tendremos varios rayos y uno caerá sobre la isla Así que a lo mejor algunas ubicaciones del mapa de Fortnite actuales sean destruidas por estos rayos Tendremos un cráter La espada de la estatua digamos del monte del olimpo Se cargará mediante diferentes etapas Y por último la gema que está en el cofre O en la caja de Pandora Mejor dicho tiene también relación con todo lo que será este evento Así que dicho todo esto A continuación les voy a dejar un primer vistazo Un gameplay Para que vean como es que se despierta esta estatua Y impacta lo que es la caja de Pandora La verdad es que es super épico Y esto lo tendríamos que estar viendo muy pronto ya dentro de Fortnite Para experimentarlos nosotros mismos Así que aquí les dejo este gameplays filtrado del evento Disfrútenlo ¡Suscríbete! 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 Pues por ahí lo han podido ver amigos y amigas Básicamente tal cual como se ve en el gameplay Lo que ha pasado es que la estatua del monte del olimpo Ha despertado se puede decir Y al hacer esto ha alzado la espada de él Causando diferentes rayos hacia el cielo Después de un par de segundos Bueno pues algunos de estos rayos O prácticamente todos han caído en otra ubicación del mapa de Fortnite Que es exactamente la ubicación donde se encuentra lo que es la caja de Pandora Eso lo que ha causado es que esta caja de Pandora Ahora se encuentre por así decir sobrecargada de rayos Ahora mismo se puede decir que la caja de Pandora Está activada mediante rayos Y han comenzado a pasar diferentes cosas alrededor de la caja de Pandora Ahora parece ser que en este agua verde En este agua del inframundo En este agua contaminada como la quieran llamar Han empezado a salir digamos pequeñas burbujas Alrededor de la caja de Pandora Como estarán viendo bueno pues se ven este tipo de burbujas Bastante pequeñitas que han empezado a salir alrededor de esta caja de Pandora Y aparte que la caja de Pandora bueno Gracias a estos rayos por los cuales fue impactado Ahora mismo la caja de Pandora está activada Se encuentra sobrecargada por rayos Pero aparte de esto lo que se ha empezado a comentar Es que esta gema digamos esta esfera Que tenemos en el medio de la caja de Pandora Tendrá también un papel importante dentro de este evento Como antes les comentaba cada vez que la estatua del monte Olimpo Levante su espada Cada vez que esto esté sucediendo Pues este orbe esta gema central que tenemos en la caja de Pandora Va a estar digamos por así decir Llenando el líquido o el agua que tiene dentro de esta Esta gema central de la caja de Pandora Bueno pues irá rellenando poco a poco Hasta llenarse por completo Y de esta forma sobrecargarse por completo Ya lo que esté pasando de ahí en adelante Pues es algo que todavía no conocemos Todavía nos han filtrado estos archivos del evento Bueno que nos muestren que es lo que pasará Una vez esta gema pues se llene de este líquido misterioso Que se encuentra dentro Que por cierto lo que yo creo es que este líquido Que está aquí adentro pues es el mismo agua verde Ya que bueno usando la lógica Pues si lo que es la caja de Pandora Está siendo impactada por rayos Esto significa que se le están creando grietas Por así decir digamos pequeños huecos o rotos Y por ahí es que se está filtrando este agua verde Esto también explicaría el por qué la mochila De la caja de Pandora que fue introducida con la última actualización Pues en la parte de arriba se ve como que tiene ciertos rotos O ciertas grietas Parece ser que este agua del inframundo Este agua verde contaminada Se empezaría a filtrar digamos dentro de la caja de Pandora Y de esta forma se empezaría a llenar esta gema central Si llegan a esta parte del video Y tienen alguna teoría de que creen que es lo que va a estar sucediendo Una vez esta gema central O este orbe Este círculo en la caja de Pandora se llene Pues déjenme lanzar por aquí por los comentarios En duda alguna me interesa muchísimo Que es lo que estará pasando Bueno cuando esto se llene Yo personalmente lo que creo en mi teoría Es que cuando esto se llene La caja de Pandora una vez más se va a estar abriendo Tal cual como pasó a finales de la temporada pasada Pero en este caso todo lo que saldrá de la caja de Pandora Cuando se abra Tendrá que ver con todo este tema del inframundo Y con este agua contaminada Se puede decir Ahora mismo les dejaré Bueno una imagen Concepto De como se podría abrir incluso esta caja de Pandora Cuando se abra Y es algo muy parecido a lo que tuvimos En la temporada pasada A excepción de que en este caso Pues sería con el agua del inframundo Por ahora esto es todo lo que se ha dado a conocer Con estos archivos Que se han filtrado el día de hoy El día de ayer se desencriptaron algunos archivos Y bueno tuvimos grandes revelaciones del evento Y todo esto algunas horas después Terminó pasando ya en el mapa de Fortnite Así que me atrevería a decir Que posiblemente a lo largo del día de hoy O mañana Todo esto que se ha filtrado Y les he mostrado en este video Pues empezará ya a pasar también en el mapa de Fortnite Se vienen grandes cosas Se vienen cosas muy épicas amigos Así que prepárense Si son nuevos aquí en el canal O si no quieren perder nada del evento No olviden suscribirse con la campanita Ya que aquí en este canal Los mantendré informados De absolutamente todo acerca del nuevo evento final Y obviamente la nueva temporada número 3 de Fortnite Así que si este video les ha gustado Recuerden denle me gusta Suscríbanse con la campanita Asegúrense en que usen el código POSX De la tienda el Fortnite Que de esta forma apoyan mucho Y también hacen que yo pueda seguir subiendo videos de Fortnite Todos los días Y ahora sí que sí Sin más que decirles Nos vemos por aquí en el canal En un próximo video Adiós, adiós Gracias por ver el video Chau forgot Chau 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 Gracias por ver el video.